En el zoológico de reptiles, los grandes lagartos se divierten con su cuidadora a la hora de la comida. Que no se rompa la rama. Un chango se sostiene de las ramas de un árbol para recuperar su comida, misma que cayó en un lago cerca de un grupo de tigres. Los amigos más tiernos. Un cachorro sube en la espalda de un gallo para pasear por la calle. Conoce a Ossie, el demonio de Tasmania. Estos increíbles animales en peligro de extinción residen en el Parque Nacional Cradle Mountain, declarado Patrimonio de la Humanidad, recinto destinado a la conservación de los marsupiales. Un pavo real un poco presumido. Esta increíble ave muestra su asombroso plumaje ante la cámara. Elefantes acalorados. Reteti es el primer santuario de elefantes en África. Aquí, las criaturas huérfanas disfrutan de un baño de lodo. La tierra es fundamental para mantenerlos frescos, así como protegerlos de los insectos y del sol de Kenia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!